Saltan ya las jugadoras al césped del Cooper Arena, con Ángel Rubio como árbitro principal. Y ahí está, por cierto, Mappy Vilas, que muestra la camiseta de Raquel Guerra para acordarse de su compañera recientemente lesionada y que no va a poder estar en estas próximas semanas correspondientes al split número 3 de la historia de la Queen's League. Baja sensible esta, Jaume, porque sabemos del potencial que tenía defendiendo por banda derecha y sobre todo cuando tenía proyecciones en ataque, Raquel era muy importante para el equipo de Rubén Casado. Un detalle, Jaume, hoy debuta un árbitro que estará en mesa, que es Kalin Barta. Barta, perdón. Barta, que no es Bartra. No, no. Kalin Bartra. Barta, ¿ves? Me he olvidado. No es Bartra, y luego le llamas Bartra. No, es Bartra. ¿Qué has dicho? Bartra, así que… Correcto. Es el único árbitro nuevo en la jornada, por lo menos de hoy. Muy bien, pues esto está ya a punto de comenzar. Hemos escuchado una de las arengas, uno de los gritos de guerra de los equipos. Por cierto, ahí se va a producir ese sorteo, esa elección de las cartas secretas con la sanción de cuatro minutos y el gol doble como cartas más frecuentes para el Rayo y para Porcinos respectivamente. Para Porcinas en este caso. Y ahí tenemos a los truenos, como siempre, dando colorido, dando ruido a la grada del Cupra Arena. Y ahí está Clara Carmona, la gran protagonista en el partido de hoy, en un día en el que realmente el calendario nos depara. Muchos partidos con alicientes, con historias que vienen de lejos. Así que, desde luego, va a ser una grandísima primera jornada de la Queens. Que para quienes no nos hayan visto en tryouts y en draft y en la primera jornada de King's League Infojobs, en esta primera jornada de Queen's League, debuta la grada completa. Así que el palco VIP se ha movido. Bueno, pues va a comenzar el partido. Va a mover la pelota. Bueno, o va a caer la pelota desde la jaula, como es habitual. Y a ver quién gana ese primer balón. Es Alicia Hernández, aunque ojo ahí, que se quiere aprovechar y llevarse la pelota. Maribel Martín, ojo, es Desireza Embrano, que marca. Qué rolazo. ¡Gol! Del Rayo de Barcelona, marca Desireza Embrano. Que ahí aprovecha el error, la pérdida, por parte de Alicia Hernández. Y se adelanta el Rayo de Barcelona antes de los primeros 20 segundos de partido. El comienzo un poco complicado para Porcinas en este arranque de la Queen's League o hizo tras este largo parón que ha tenido la competición, pero que seguramente con Alicia Hernández, la jugadora, repito, con mayor protección en tema de cláusulas para el próximo mercado. Vamos a ver ahí esa acción de Alicia Hernández, que si quiere marchar por su perfil izquierdo le pega. ¡Gol! ¡Gol! ¿Por qué vale tanto su cláusula? ¡Gol! ¡Gol! De Porcinas, gran gol de Alicia Hernández. El remate cruzado que entra por el palo izquierdo de la portería del Rayo de Barcelona. Está de nuevo el partido empatado. Y ya tenemos a una jugadora por equipo en el terreno de juego, con Joe por el Rayo, con Mappi Vilas por Porcinas. La llegada por el perfil izquierdo la tiene Desire. Ahí está, se quiere marchar, que lo hace Desi. Línea de fondo la pone atrás. Acaba tocando ese balón la yacutilla sin bloquearlo. Y ojo, que le puede pegar a Alicia sin portera. A ver ese balón, que se va a acabar yendo fuera por muy poco. Se fue por nada, hijenita, que le coge incluso más cerca que a nosotros. Esa posición de la portería, donde atacaba Porcinas. Esto pasó a centímetros, eh. Ha visto lo cerca que se ha ido ese balón. Tiene la bola el Rayo. Ahí está la apertura de Joe. Ha jugado ahí para su guardameta. La apertura de Roberta Archival, que se mantiene como titular a pesar de la presencia de Mar Sánchez. En Porcinas es diferente. Se fue Marina Barneda, descartada. Y Laya Cutillas es la nueva guardameta, pasando por delante de Paula Mengual, que el año pasado ya era parte del elenco que viste Rosa. Más juganos para adentro. Veo ya a Yesenia Ortiz, que hace su debut en la Queensland Coiso. Y Laya Jordán, que también entra al rectángulo de juego. Su primer contacto con el balón. Balón para Laya Jordán, abriendo sobre la derecha para Mapi Vilas. Mapi conduce, se va hacia el carril central. Por el biotipo de Laya Jordán, se parece mucho a lo que ofrecía Simel Blot en defensa. Una defensora corpulenta, de presencia física. Sí, ahí le pegaba a Laya. Simel, que la veremos luego en aniquiladoras. Sí, correcto. Sigue en la liga, después de haber sido una de las jugadoras que dejó la disciplina de Porcinas. Y estará en el equipo. Pues nueva presidenta, con nueva blitz. Balón que tiene Laya Jordán. Oca esa pelota en horizontal para Alicia Hernández. Alicia progresa. Alicia por ese círculo central dispara. Colpeó el balón en Yesenia Ortiz. Balón que de nuevo va a ser para Laya Jordán. Laya para Alicia. A punto de entrar dos jugadoras nuevas. El envío por parte de Laya Jordán, a quien le cae de nuevo el rechace. La tiene Alicia. Alicia con un buen balón para Mapi. Mapi en la frontal, busca el recorte. Le puede pegar de zurda. Chuta a Mapi. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Lazo de Porcinas! ¡Pero qué es eso! ¡Marca Mapi Vilas! ¡Qué recorte! ¡Qué disparado! Llega a tocar el balón Roberto Archival, pero no puede evitar el gol. Otro tanto más en el partido. Ya van tres en tres minutos y medio. Porcinas por primera vez. Delante en el marcador. Porcinas dos. Rayo de Barcelona uno. Ya estamos habituados a ver a Mapi en este tipo de circunstancias. Es una jugadora letal, tanto con perfil diestro como con perfil zurdo. Aquí recortó muy bien ante la central en el área grande y su disparo cruzado. Nada que hacer a pesar de la estirada de Roberta. Tiene la pelota Porcinas que a pesar de ese desliz que dio lugar al 0-1 del Rayo, yo creo que está firmando un muy buen escalado. Están pasando casi siempre las cosas que quiere Porcinas. Tiene bastante más el balón. Aunque justo ahora, justo lo digo, pierde la pelota con un mal pase fuera. Pero yo creo que hasta ahora están desplegándose muy bien sobre el césped del Cupra. Habrá saque de banda. Va a poner la pelota en movimiento. Yesenia Ortiz la pone al interior del área. ¡Ojo ahí a ese bote! Cabeceaba el balón. La dorsal 9 del Rayo, Maribel Martín. A ver ahora por qué. Quiere llegar a por ese cuero, pero tiene que despejar la pelota. Roberta Archiva, el balón al techo. Será saque de banda favorable a Porcinas. Espera para entrar Ronce y también mire Yuk del lado del Rayo. Pues estas son las jugadoras que entrarán en 30 segundos. Ya para completar el 7 para 7. Jugando Porcinas. Balón en el pasillo central. Recibe la pelota Clara Carmona. Clara Carmona que había jugado atrás para Laia Jordán. Ahí está el pase en el que no se acabaron de entender. Esperaba Neymar López que hubiera un desmarque por delante de Clara Carmona. Pidiéndola al espacio, pero la quería al pie en esta situación la dorsal 88. Ahí va ese balón arriba. Va a jugar el Rayo. Intenta proteger con el cuerpo de Sire. Vamos a ver la acción de Sire dentro del área. Se lleva el balón. No hay falta. Le pega a Desi. El remate fuera. El golpeo con pierna derecha. Que acaba paseándose por delante de la portería. Y se va fuera. Aquí se confió mucho de Laia Jordán de la protección de balón que ejercía sobre Desi. Fue más hábil la dorsal 8 del equipo de Spursito. Y estuvo a punto de poner las tablas en el marcador rubamente casi a la altura del minuto 6. Tiene la pelota Sara Ronce. Ronce que toca el balón hacia su izquierda. Tiene la pelota Laia Jordán. Adelanta el esférico para que ahora reciba Alicia Hernández. Alicia como siempre con carácter. Con ganas de recibir el balón y tomar las riendas del juego de ataque de su equipo. Si bien luego se equivocó en ese último pase. Es una jugadora irreverente. Alicia Hernández. Una jugadora que al ser perfil zurdo también es muy polivalente. Puede arrancar de banda derecha e ir hacia adentro. Todo parece indicar que Ronce va a reconvertirse. Bueno, ya lo... El pase de Mappi. Balón dentro del área. Carmona. Tenía la primera posibilidad de rematar a la portería. Se levantó. Sin cometer retención, por cierto, que es importante. La pelota para Sara Ronce. Tocó la pelota sobre la derecha. Le quiere pegar a Alicia después de que se levantase demasiado el balón. Pero ahí estaba Yesenio. Qué bien, Yesenia. Bonito el regate. Sigue Yesenia. Yesenia abriendo a la derecha. Ojo ahí a la acción en ese costado de Miren Jog. La quiere soltar la propia Yesenia. Ahora lucha por el cuero, pero la pierde Desi Zambrano. Ahora sí consigue tocar la pelota. La pone sobre el córner izquierdo. A ver ahí esa acción. Qué bien se marchaba jurado. Ahí está esa pelota que acaba en las manos de la guardameta. Vaya, cutillas. Ha comenzado muy interesante el partido. Este gesto técnico de Yesenia. Póngale luz a ese túnel. Pase por ahí. Bienvenida a la quiz de Igoisho. Pues ahí estaba el primer detalle. Cuando llevamos menos de siete minutos. La pelota la tiene en el perfil derecho porcinas. El despeje de Joe. A ver por qué esta puede ser interesante. Para que la recoja Desi. Desi que tocaba el balón hacia el carril central. Despeje. Que pega en el techo. Ahí enviaba la pelota el Aya Jordán. Para evitar el peligro. Al menos de forma momentánea. Sacará de banda el rayo de Barcelona. Lo que te quería comentar sobre Ronce. Que muchas veces la hemos visto de pivote por delante. A ver ese balón servido sobre el área. No pudo Joe tampoco. Dentro del área Maribel Martín. Lo que te iba a apuntar. Porque el ritmo de juego es frenético. Y no lo permite. Que Ronce se ubica como central por derecha. Mientras que el Aya Jordán se ubica como último recurso defensivo. Por dentro. Carmona un poco más suelta en la zona medular. Girando e intentando permutar con Mappi Vilas. Que obviamente ya se va a quedar más arriba. No va a tener que crear tanto juego como en la última edición de Porcinas. Donde Mappi la veíamos un poco más atrás generando juego. El balón en el perfil izquierdo. Golpea Mar López. La pone al interior del área. Mappi Vilas levanta el cuero. Consigue cortar con el pecho. Ahí Jurado. Vamos a ver. Jurado que sale del área. Jurado pisa la pelota. Jurado que la tiene ahora cerca de su propia línea de fondo. Habrá saque de puerta. Se vio en problemas. Y acabó consiguiendo lo que necesitaba. Que era que su equipo mantuviera la posición. Presión alta por parte de Porcinas. Cuando la tiene el conjunto de rayo de Barcelona. Intentando a través de la presión evitar que el conjunto que defensivamente comanda Joe Vega tenga opciones de salida larga. El balón que será para el rayo de Barcelona. Golpeo directo. No dio en el techo. A pesar de que estuvo cerca. Quería llegar ahí la China. Y será saque de banda. Balón que va a mover el rayo de Barcelona. Lo va a hacer con Paula Fernández. Está el servicio. El despeje de la defensa. Y la bola que irá de nuevo hacia la línea de Cal. En ese lado izquierdo del ataque. Villano. La que de banda buscando el interior del área. Ahí se va al suelo. Maribel Martín. Falta. Que señaló Ángel Rubio. En esa acción de Andrea Granados. Será falta interesante. Peligrosa para el rayo de Barcelona. Para la plancha, con el pie. Es un tirer libre diagonal. Escúchame un poquito ahí la intimidad. Tú mandas. Se llega tarde Granados. No llega al balón en ningún momento. Llega muy tarde Granados. Arrolla la jugadora de rayo. Y ojo que pick uno ante su oportunidad. Lleva menos de cinco minutos en el campo. Y va a ser ella la que lance esta falta demostrando galones desde el primer día. Dos en la barrera. De Porcinas. Ahí está Yesenia que le quiere pegar. A portería. Chuta Yesenia. Fuera. El remate que se pierde a la izquierda de la meta de la Ayacutillas. Quiso buscar el palo que resguarda la guardameta. El palo abierto, pero se le fue ancho. En la rosca se le terminó yendo muy lejos de la portería del equipo de Gemita. La pelota va a ser para Porcinas. Pero ojo que quiere robar el rayo en la presión. Sale bien Clara Carmona demostrando habilidad. La pelota ahora que la vuelve a tener el rayo. El pase de Paula Fernández. Ojo que ha robado Porcinas. Se la lleva Clara Carmona. Carmona chuta. Ah, trapa. Con alguna dificultad, pero se queda con el balón Roberto Archival. Si hablábamos de Clara Carmona, precisamente, que se enfrenta a su ex-equipo, otra que se enfrenta a su ex-equipo es Paula Fernández, que en los primeros splits vistió los colores de Porcinas. Efectivamente, ahí está atacando ahora el rayo de Barcelona. El pase que quería meter ahí Mireia Aljuk. Va a parar la pelota a los pies de Joe, que juega atrás con Roberto Archival. Mireia Aljuk, que tuvo algunos partidos en pasados splits en esta Queen's League hoy y Joe, y que ha sido nuevamente tomada en cuenta a través del draft. Se volvió a presentar en el draft y Mireia Aljuk entró en los planes del rayo de Barcelona, en el equipo de Víctor Torrijos. Joe Vega para Mireia Aljuk dentro del área. Se quería acercar, por lo menos, a la zona de castigo. Balón que quiere luchar en esa acción Maribel Martín. La pelota ahora en el costado izquierdo de la Yesenia. Despejaba de tacón la pelota Ronce. El control es de Mappi Vilas. Bonito duelo este, Joe Vega-Mappi Vilas. Sí, sí. La verdad es que dos jugadoras que hacen muy bien su faena. Una atacando y la otra defendiendo. Pase atrás. Cuidado ahí. Esa salida temerosa de Porcinas. A ver por qué pide en mano. Pide en mano de Ronce. Y si se revisa… La pelota de Yesenia que la ha visto al lado, Ángel. Si se revisa es por interpretación, creo, Jaume. Porque no sé si hay una intención de Ronce de tocarla. Me parece que sí la toca. Tiene que ser muy claro. Eso es lo que dice el árbitro Ángel, si es clara o no. Bueno, pues estaremos atentos al próximo parón del partido, porque quién sabe si ahí puede haber una revisión de la mano que reclamaban las jugadoras del rayo por parte de Ronce. Ojo, que se queja ahora un golpe en la cara Mappi Vilas. No descarto que aquí pueda haber… De momento, Ángel parece que se lo toma con calma y con mano izquierda. No va a… Mostrarla. Y Yesenia que se va a entrar a la puerta. Jaume, a ver. Aquí no. Es que yo creo que ni siquiera está mirando la pelota a Ronce. Gira y como que toca la mano con la parte de atrás, mira. El tema es que si la mano es fuera del área no entra VAR. Esa es otra. Tendría que ser considerada dentro del área. Sí, sí. Bueno, dentro y voluntaria. Claro, exacto. Pues así lo han interpretado desde el VAR. Han decidido no llamar a Ángel para que la revise. Y la pelota ahora que va a ser para el rayo de Barcelona… Ya empezó el chat. El chat ya está con temperatura. ¡Me gusta! Ya está la típica división de opiniones. El balón que lo quería jugar Mappi Vilas. Recuperación por parte de Joe. Joe que miraba a un lado y a otro. Finalmente no puedo jugar sobre la izquierda, pero tocó atrás para asegurar. Qué bonito. Describes la discusión en el chat. División de opiniones. En lugar de decir la jungla. Ahí está el jurado dentro del área. Se quiere llevar ese balón después de la autopase, pero se le iba un poquito largo el balón a Anivel Martín. Balón que tiene Porcinas. Sirviendo ahí desde el lado… O sirviendo hacia el lado, mejor dicho, Laya Cutillas. La tiene ahora Mappi Vilas. Mappi se acerca al área. Sigue Mappi. Supera a una rival, pero no a la segunda. Y ahora el Rayo que busca una transición rápida, pero… Bueno, se iba a frustrar. La cuestión es que hubo falta. Así que después de esa infracción… Vea llega tarde. Vea llega tarde. La roya a la oponente. La salida de balón de Rayo de Barcelona. Y le da descanso. Casado a Mappi Vilas. Intenta mover un poquito las cosas. Manda a Granados en punta. A pesar de que estaba como defensora por derecha. Y ahora reajusta un poco el sector central de la defensa con Laya Cordal. A ver el golpeo. Con buena mano arriba de Laya Cutillas. Al remate desde fuera de Opa Pumares. Que trató de sorprender con el golpeo colocado. Y la intervención que fue buena de la nueva guardameta de Porcinas. Qué bien Laya, ¿eh? Vaya block. Vaya block que acaba de hacer la guardameta de Porcinas con el tiro de Pumares. Que tenía muy malas intenciones. Vamos a ver ese saque de esquina. Balón para el Rayo. El envío buscando el segundo palo. Pues parecía que podía ganar la posición Paula Fernández. Pero no consiguió cabecear ante la oposición de Bea Pérez. Esa voz la grabaste tú de block. No, no. Ha sido alguien con la voz más grave. Ah, vale, vale. Intentaba Paula marcarle a su exequipo. No llegaba para el estarazo en el segundo palo. Ese balón que va a ser de nuevo para el Rayo de Barcelona. La pelota que la toca Joe para Paula. Paula que no ha podido conectar ahora con Alba Pumares. A ver ahora ese contragolpe de Porcinas. La tiene ahí Clara Carmona entre varias rivales. El balón que acabó llegando a su compañera Alicia Hernández. El toque atrás. Balón que tiene Porcinas. Un poco que se ha echado el balón demasiado largo. Pero se lo lleva Alicia Hernández por convicción. Sigue Alicia. Le pega Alicia. ¡Ya! El desvío de Roberta Archibald. Habrá córner para Porcinas. Está teniendo mucha chispa el partido. Me está gustando el ritmo, Jaume, porque las jugadoras tanto de Porcinas como de Rayo de Barcelona cuando vemos el zurdazo y el block tremendo de Roberta Archibald. ¿Faltó una espinillera por ahí? Sí, creo que en el disparo de Alicia se lo está acomodando. A ver. A ver, saque de esquina. Córner para Porcinas desde la derecha. Va a llegar ese envío buscando el segundo palo. No puede salvar ese balón ahora Paula Nieto. Y habrá saque de portería para el Rayo de Barcelona. Cuando no está Ronce, que ahora está en el banquillo, está descansando, tomando un poco de aire, está Laia Jordán junto a Mar López. Es el tándem defensivo junto a Paula Nieto, que está en la banda izquierda. Maneja la pelota el Rayo de Barcelona. Joe Vega busca el envío directo y forzará un córner prácticamente de la nada. El Rayo de Barcelona con ese cabezazo de mar que ha tirado la bola a la línea de fondo y le permitirá al Rayo tener, pues quién sabe, si una buena ocasión de gol. Seguramente ante la ausencia de Raquel Guerra por lesión, a la cual le mandamos un fuerte abrazo y pronta recuperación, Beatriz, Espi y Paula Nieto tendrán muchos minutos en esa rotación defensiva. Córner para el Rayo, balón al segundo palo. Quería ganar ese balón por arriba Joe. Cabecea la pelota Clara Carmona. Tiene que tocar la pelota atrás Miguel Ayuk. La daba para Roberta Archibald, que ha golpeado el balón de manera perfecta. Y ahora sí que le dio de lleno a la pelota para enviarla al techo directamente a Laia Jordán. Una jugadora que seguramente extrañaremos bastante en el Rayo de Barcelona, será la bombardera Barroso, que ya no está en la plantilla de Spursitos. Sí, sí. Golpeaba realmente fuerte el balón. Bueno, pues habrá saque de banda para el Rayo de Barcelona. Unas pulgadas más adelante de esa línea de cambios. ¡Ojo la pelota dentro del área! ¡Atrapa a Laia Cutillas! Porteraba, que a pesar de ser su primer partido, su primera toma de contacto con el formato Queens, le ha visto segura, no solamente por el paradón acrobático que hizo, sino que está teniendo momentos importantes, reacciones, maneja desde el fondo. Sí. Tan importante es, bueno, el parar los remates como también estar con autoridad, ¿no? En esas pequeñas acciones en las que hay que salir, en las que hay que marcar territorio dentro del área. Y de momento, pues, Laia Cutillas se la ve bien sobre el terreno de juego. Balón que tiene ahora el Rayo de Barcelona. Mientras que es del otro lado, en el Rayo de Barcelona, ha optado Víctor Torrijos por la regularidad, por una portera que conoce el formato, Roberta Archival en lugar de Mar Sánchez, que es la novedad en la portería de Rayo. Sí. Balón que tiene Judith Ferrari, retrasa el balón hacia Roberta Archival. Un minutito y primer dado, ¿eh? Después de mucho tiempo en Queens. Correcto. Ahí tendremos ese primer dado. Y la pelota que va a ser para el Rayo de Barcelona de nuevo, que quiere aprovechar estos últimos segundos, para tener el balón y para ser el que pueda contar con una última ocasión, aunque ahora que se acerca a campo rival tiene que saber cómo manejarlo. Y mira, pues esta falta justo le va a permitir al Rayo prácticamente agotar ya todo el tiempo hasta el 18. Tiro libre a falta de 30 segundos para el parón previo al dado. Se desentiende, desplaza con el brazo, hace caer a la jugadora del Rayo de Barcelona. Van a quedar 20 para la ejecución del tiro. Se tiene que apurar un poquito Rayo de Barcelona. Pues vamos a ver. 17 y 48 segundos. Estamos ya en la cuenta atrás de los 10 segundos. Tiene que darse prisa el Rayo, el golpeo de Joe Alaria. Consigue cortar con el pecho Mapi Vilas. Y aquí juega Alicia Hernández, que en su intento de verticalizar pudo conectar, pero ya fuera de tiempo con Andrea Granados. Se nos viene el dado, Gonzalo. Se nos vienen las fórmulas matemáticas. El número pi. El truco. María pi, 3,1416. Portera de las troncas. Será la responsable de lanzar el dado. No sé si María nos escucha. María, si nos escuchas. ¿Tienes la fórmula mágica para que se rompa el partido en este dado o no? Ojo, el dado más frecuente de Porcinas y del Rayo es bien salsero, eh. Uy, me gusta. Pues fíjate, dos contra dos. I like it. No es uno contra uno sin portera o con portera, pero son dos para dos que realmente está muy bien. Man. Así que va a ser un dado realmente interesante. Se puede abrir incluso más el partido. Candidatas para ti para jugar. Bueno, supongo… ¿En ataque sacarías la portera? Si eres o bien sea Rayo o bien sea Porcinas. Yo no descarto que Porcinas la saque. Al final suele ser un equipo ofensivo. A ver, primero ganarán el balón. Después sabremos eso. Sí, claro. Pongo ya iremos viendo. Sí. Vamos a ver, porque estamos ya en la cuenta atrás. Y llegamos… Nuevo semáforo, eh. Nuevo semáforo, sí, sí. Ahí estamos. En un nuevo gran premio del Cooper Arena. Ahí no sé si ha habido un amago de salida falsa de Alicia, eh. Pues finalmente ha sido buena, porque ha vuelto a su posición a tiempo. Así lo ha visto Ángel y, por lo tanto, la posesión es válida para Porcinas. Y mira, cambian la que va a atacar, que será Mappi. Sí. Y aguanta Desi. Desi aguanta para defender. Bueno, pues ese… Le tienen que avisar a Kuti que puede salir, que no es un uno para uno con portera. Exacto. Es un dos para dos y aquí la guardameta tiene libertad para salir del área. Pero ya está marcando pasivo. Ángel, así que tiene que definir la acción Porcinas con cierta rapidez, con cierta celeridad. Tiene que definir, eh. A ver. Nueve y… Mappi. Pues no, se acabó. Se acabó la posesión. Aquí se ha dormido bastante Porcinas. Pitaron pasivo. Es que ahí hubo una falta de entendimiento, porque yo creo que Mappi pensaba que iban a cambiar a la portera para meter a una jugadora de ataque más y… Sí, pero es que aunque no la cambien, aunque hay un error de Kuti, tiene que estar pendiente del árbitro que le pinte pasivo y tiene que disparar, tiene que rematar jugada. Bueno, pues el balón que lo tiene el rayo. Balón para Yesenia Ortiz. Yesenia que juega ese balón para Desi. Desi se quiere acercar al área. Dos para uno con la portera instalada en su meta. A ver ese balón para Desi, que se puede girar. Tiene a Yesenia abierta, pero tardó un poquito en darle el balón. Ahora sí. Yesenia recibe sola. ¡Yesenia! ¡Qué paradón! De la Ayacutillas. Otra más, ahí está. El recorte es bueno, golpeado. Golazo, sí. ¡Gooooool! Del rayo, marca de Sireza, verano. Para hacer el empate a dos. Y el encuentro que está de nuevo igualado en este dos para dos. Muy bien gestionado por el rayo. Ah, va bien. Y lo que te decía, ahora Porcinas no va a tener portera que pueda tocar el balón con las manos en caso de perderla. Es decir, tiene que marcar sí o sí. Clara Carmona, ojo, puede ser mano de Joe, ¿eh? Sí. Puede ser mano de Joe. Hay que ver si en la frontal fuera o en la frontal dentro. A ver, ahí está ese saque. Sacó rápido Porcinas. Está protestando. Y no permitió Ángel que sacara. Te juro que le das la dieta. Es una mano que ocupa un espacio. Vale, para atrás, Joe. Saque pinte, Mappy. Dime. Vale, un minuto. Joe, atrás, Joe, han pedido. Pues fíjate que el brazo está muy abierto, pero si le da es un pequeño rojo, ¿eh? De todas formas, Ángel la pitó en directo. Ya hemos oído cómo lo explicaba Joe. Íbamos a hacer cero y íbamos a hacer uno. Y entra Paula Mengual, ¿eh? Sí, sí. Vamos, ¿eh? ¿Para pegarle directo? ¿Bombazo? Pues para ti, sí. ¿La nueva bombardera? Vamos a ver, le pega Paula Mengual arriba. No. Pues no le ha salido bien. Y solo estaba Joe en la barrera. Ahí se va a producir de nuevo el cambio. Paula Mengual que le deja el peto de nuevo. O bueno, le va ahí el peto laña cutillas. Es el primer día de vuelta después de vacaciones en el cole. Hay un poquito de falta de sincronismo en algunas jugadas, pero que me imagino que a lo largo de la jornada se irán ya pillando el timing. Balón que tiene el rayo de Barcelona. Yesenia Ortez. Ahí está Yesenia. En la medialuna. Yesenia que abre hacia el costado derecho. Ahí está. Gestionando bien de nuevo el rayo. Le pega Yesenia. ¡Fuera! El remate muy mordido. Se le ha ido a su izquierda. Y bueno, se acaba aquí esta primera parte. Tiempo de descanso en el Cooper Arena. De momento, 2-2. En este primer partido, en este encuentro inaugural del nuevo split de la Queens League Show. De momento con esos tantos que vemos sobrepresionados de Alicia y de Mappi. Desi que hizo los dos del rayo. Vamos a estar con Gemita para hablar con ella en el tiempo de descanso. Y Gemita, ¿qué tal has visto este primer tiempo? Bien, las veo bien, la verdad. Alicia sí que es verdadera pobre. Se ha pegado un resbalón ahí. Luego ha metido un golazo. El dado sí que es verdad que lo ha jugado mejor el rayo. No hemos estado muy acertadas. Pero en general las estoy viendo muy bien en el juego de normal. Por encima del rayo. Y muy bien, la verdad. En el caso de la situación esa donde perdió un poco la concentración, porcinas, donde no se percataron que le habían advertido del conteo del pasivo. ¿Sentiste que faltó un poco de comunicación? ¿Cómo lo viste tú que estabas tan cerca ahí en la nueva zona de Prezis? No, la verdad es que aquí se ve bastante bien. Yo, si no soy sincera, creo que ha pintado muy rápido el pasivo. No, se escuchó el conteo de 10, ¿eh? Se escuchó el conteo de 10. Bueno, se escuchó un poquito el conteo de A. O sea, que si yo no me he dado cuenta, no me extraña a ellas que se les haya tirado el tiempo un poco encima. Pero bueno, sí, Alicia también cuando salió en el split la he visto muy cansada. Vale, jugadora estrella… Al final no hemos estado acertados con las cosas que hemos decidido en el dado y no pasa nada. Vamos 2-2 y a afrontar la segunda parte. ¿Y te ha salido jugador estrella, Gemita? Sí, sí. Sí, a eso estaba viendo. Ni tan mal. ¿Y quién no va a ser? Pues fíjate, hay candidatas, ¿eh? Es que hay candidatas. Justo lo estaba diciendo, que en el split pasado se cerraba mucho con Mappi, pero es que ahora mismo tenemos una delantera muy potente que si cierras a una, se te quedan otras libres que dan igual de miedo. Pues con Clara Carmona llevando ese brazalete de jugadora estrella, nos vamos a ir a la segunda parte. Gracias, Gemita. Te escuchamos luego cuando acabe el partido. Veremos qué sucede en este desenlace del encuentro durante la segunda parte. Sí o sí, al del medio y al del izquierdo. Y tú tienes que ir al medio y a la derecha. Vamos. Al primer gol que marque con ese brazalete, le contará por dos. Así que seguramente se van a poner bastantes atenciones sobre ella. Ya más de las que podía haber. Que cuando Clara Carmona está en el campo y juega delante de ti y no en tu equipo, hay que andarse con mucho ojo. Va a caer la pelota de la jaula. Quien gana ese balón lo gana Mappi de manera muy clara. Me llamó la atención, Jaume, que ninguna jugadora ni de Porcinas ni de Rayo Barcelona quiso tratar de ser opción en caso de que el balón cayera hacia el otro costado. Que se puede, está permitido. La salida de jaula se permite. Va a haber saque de banda favorable a Porcinas. Está para poner la bola en movimiento Alicia Hernández. Alicia que parece que quiere buscar un saque de banda largo. También es que son las opciones que se le ofrecen. No hay ninguna jugadora demasiado cerca. Y Alicia que ahí, pues finalmente mandó la pelota a una zona donde lo tenía todo controlado. Mar Sánchez, que ahora sale para jugar esta segunda parte en el lugar de Robert Archival, que disputó el primer tiempo. Un reminder. Recuerden que la jugadora estrella, en caso de marcar el primer gol, tendría valía doble. Valdría por dos el primer gol que llegue a marcar en caso de hacerlo Clara Carmona. Recuperación por parte de Porcinas. Vamos a ver ahí esa acción de Alicia Hernández por banda derecha. Quería combinar con Mappi, pero se le quedó corto el pase. Ahora lleva ese balón Yesenia Ortiz. El toque atrás. Balón jugado hacia la guardameta. Agarra el cuero con las manos. Y lo sirve ya en corto para Joe Vega, la líder de esta defensa del Rayo. Un dato de Clara Carmona cuando vestía el color amarillo y negro. Treinta y dos goles hizo con Rayo de Barcelona. No. Treinta y dos. Una cifra que está realmente bien. Vamos a ver ahí esa pelota que va a quedar para Mire. Mire que la ponía arriba. Juega el cuero el Rayo de Barcelona. Pisa la pelota y se quiere girar ahí Maribel Martín. Ojo, se la lleva Yesenia Ortiz. Balón que lleva Joe. Joe en el círculo central. Joe que abre sobre banda izquierda. Vamos a ver ahí esa acción de Paula Fernández. Giro, se lleva bien el balón. Ojo ahí, el disparo. ¡Qué buena parada, Elaya Cutillas! Y ahora, a ver a dónde va a parar el cuero a la lateral del área para que ataque otra vez el Rayo. El pase atrás de Desi. Consigue interceptar la zaga de Porcinas. La lucha entre varios jugadores dentro del área. El remate. Lo tapa otra vez la defensa rosa. Ahí estaba otro remate. Y este sí que va para adentro. ¡Qué golazo! ¿Cómo juega Desi? ¡Gooooooool lozo! De Desi de Zambrano, que ya lleva tres. Ya lleva tres tantos. En lo que va de partido, hat-trick. En poco más de 20 minutos. Impresionante su entrada en la Queen's League. Es que la verdad, Desi, en muchos duelos dentro del área contra las defensoras, es que las gana por abrasión. Sí, por oficio, por cuerpo. Por creer, por fuerza, sí, sí. Y es también el saber poner el cuerpo para ganarla. Porque allí Alicia Hernández tuvo un titubeo de si meter la pierna o no, porque podía cometer penal. No quiso arriesgar más de la cuenta, pero se gira muy bien Desi, que ya lo decimos, hat-trick en su debut. Vamos a ver si existe fuera de juego. Por eso el partido todavía nos ha vuelto a poner en movimiento. Nos ha vuelto a poner en movimiento el balón. Y hay que ver si existe alguna irregularidad. El tema es si cuando le cae la pelota a Desi en el movimiento previo, antes de esta, esta es ya la definición. En el movimiento previo, si Desi al momento de caer en la pelota viene una contraria o no, y si está fuera de juego o no. Esta imagen en concreto… Fíjate, ahí Ali se evita hacer el contacto. Lo que vemos de repe no es repe de realización, es imagen del bar. O sea, lo que están viendo en el bar es lo que veis. Pues… Se están tirando líneas, lo hemos escuchado… ¿Que es nueva herramienta? Sí, sí. En este fleet. Ya las vimos la semana pasada en la Kings League Inforjobs. Ahora también vamos a disfrutar de este avance en la Kings League Oisho. Partido parado en el minuto 22 y 31 segundos. La 11, Luis. La 11. Es milimétrico, ¿eh? Y el gol válido, sí. Pues el gol sube al marcador, se confirma que el tanto del rayo de Barcelona es lícito. Así que… Está esto, 2-3. El rayo que se vuelve a poner arriba en el marcador, después de haber comenzado ganando 0-1 y de que le remontase Porcinas. Y ahora, pues, son momentos en los que tiene que ir de nuevo muy al ataque el equipo de Rubén Casado. El golpeo a la media vuelta, le pegaba a Ronce, la recoge Carmona, que quería hacer un toque de excelencia, pero no había nadie a su alrededor. Ahí está jugando ahora Porcinas el centro sobre el área, la quiere Mappi, el despeje de cabeza de Joe. Ahí está jugando por el costado izquierdo Porcinas, el toque de Mar hacia Laya Jordán. Balón vertical de Ronce, puede ser interesante, pero acaba el balón en las manos de Mar Sánchez. Que ha entrado para el segundo tiempo de Rayo de Barcelona, su primer contacto en esta Queens League o isho. Un Rayo que ha comenzado con buen pie tanto en el escalado como en este segundo tiempo. ¡Uf, vaya control increíble el remate! ¡Qué golazo! ¡Pum! ¡Qué golazo del rollo de Barcelona! ¡Espectacular la acción de Jurado! El golpeo en largo y cómo ha amortiguado, cómo le ha puesto Cloroformo al balón para definir con pierna izquierda el palo corto. Maravilla de remate por parte de Maribel. Ahí vemos. Esta chica tiene una almohada en la bota. Impresionante. Marca el cuarto el rayo de Barcelona en el día en el que esperábamos tanto de Clara Carmona, de Mappi, de Yesenia Ortiza y otras jugadoras que están tomando el protagonismo. Tres goles de Siler Zambrano y un golazo de la nueva número nueve del Rayo. Y por cierto, ha activado carta secreta el conjunto de… El Rayo de Barcelona. Es decir, marca y encima pide carta secreta. Y aquí hay un golpe en un choque entre Clara Carmona y la guardameta. Clara mantiene la visuelo en la bola y no se percata de la presencia de Mar Sánchez y choca con la guardameta cometiendo la infracción a la altura de las costillas. Ahí estaba el choque. Y ahora mismo el partido que se ha complicado incluso más para Porcinas después de esta demostración de calidad. Aparte del jurado y ahí vemos… Sí, gesto deportivo de Carmona pendiente. Es que claro, Carmona no la ve salir. Es falta, claramente. Nunca mejor dicho, cuando hablamos de Clara Carmona. Pero se lleva por delante la guardameta, le da la altura de las costillas. Se preocupa, se percata de que esté bien y parece que va a poder continuar Mar Sánchez. Saca como una falta normal. Pues va a ser balón para el Rayo de Barcelona. Sí, sí, la carta secreta de ti va a decir que faltaba eso. Sí. La carta secreta que Porcinas ya utilizó es ese jugador estrella. Y vamos a ver cuál es la carta secreta Spotify que tiene el Rayo de Barcelona. Sanción de cuatro minutos. Muy bien. Claro, ventaja de los goles… Vale, Clara Carmona, chicos. Lógico. Tienes que sacar a la que te puede empatar el partido. Correcto. Tienes que sacar a la que… Sanción cuatro minutos. Su gol vale por dos. Llegaría hasta el 28 y fracción muy cerquita de la frontera de la media hora. Es decir, consumirías el eje central del segundo tiempo si la jugadora que te puede hacer más daño. Sí, sí. Vamos a ver si el Rayo saca provecho de esta situación. Vamos a ver ese envío arriba. La bola que cae al punto de penalti. Despejó la zaga de Porcinas y ahora le pega a Mappi, pero no ha impactado bien. Sí, Mappi pareciera que, salvo cuando no está Alicia, es la que va a estar en punta de danza muy sola. Ahora que no la acompaña Carmona estará Alicia Hernández, pero creo que va a ser la línea de Casado, ¿no? Que esté Mappi arriba. Balón que quiere jugar Marta Enric. La pelota despejada por la defensa de Porcinas. Cabezazo de Joe. Saca esa pelota ahí. La jugadora de Porcinas la lleva nuevamente Joe. Joe toca con el exterior hacia ese carril central. El pase que era interesante de Marta Enric. El balón que ayuda el remute hacia Yesenia. Le pega Yesenia. Balón que golpeaba en Alicia Hernández. Habrá saque de banda favorable al Rayo. 25 de partido. El lateral, balón al interior del área. Mappi Villas que sale de esa zona de castigo. A ver Mappi qué puede hacer porque no va demasiado acompañado. Pero vaya, se ha metido. Balón buenísimo. Ojo ahí al golpeo desde fuera. Remate algo apresurado de Andrea Granados. Y yo creo que esa premura en el disparo, Jaume, viene producto de que se sentía muy sola en la banda izquierda porque estaba muy abierta por banda derecha. Mappi, Ali también. No llegaba con tanto peso ofensivo el equipo rosa. Joe juega a Juana Vega. Le pega arriba a Joe. Pero será un balón demasiado largo. Inalcanzable. La Maribel Martín. Por cierto, de la dorsal 9. Hablamos de Maribel Martín que ha marcado un golazo. En esta primera jornada parece tener buena química. Con la jugadora que abre bien Desi. Es decir, se entienden bastante bien. Y ese tándem 8-9 parece interesante de Rayo. Estaba Mappi. El balón se iba fuera. Recordándonos lo que fue el inicio de Ana Hernández. Clara Carmona en el primer split. Donde Ana Hernández fue de las principales asistidoras de Rayo de Barcelona. Maribel Martín que lleva el apellido de su madre en la camiseta. Por eso la hemos ido llamando jurado en algún momento. Porque es lo que pone en su camiseta. Ahí está ese disparo. La pelota que despeja la defensa de Porcinas. Balón alzado por Joe. El cabezazo ahí para sacar la pelota afuera. Por parte de Andrea Granados. Ahora saque lateral. Para el Rayo de Barcelona. Lola Bomares le dejaba el balón. Su compañera. El servicio de banda. El salto. El balón que vota en el interior de la zona de castigo. Toca la pelota. Mappi Vila saldrá por la línea de fondo. ¡Uy! Cuidado. Está reclamando sesión, Rayo. Pero yo no sé si hay intención de Mappi o es un despeje de Mappi. Pero no solo sesión. Yo creo que lo que reclaman también es que por haber tocado el balón con la mano fuera del área la guardameta. Estaba muy al límite la acción. A ver, aquí la vamos a ver. Mappi, yo creo que es un despeje. Yo creo que es un despeje de Mappi. Y yo creo que no, ¿eh? No sale del todo. No sale del todo el balón. Yo creo que no, pero ha ido... Al límite. Ha ido por poco, sí, sí. Joe Vega. Joe, que en el borde del círculo central levanta ese balón. Cabecea. Teniendo toda la ventaja la defensora de Porcinas. Roba la pelota ahora. Y vamos a ver el golpeo de Maribel Martín que disparaba. Ojo, ahora el intento de despeje que no es bueno. Otro despeje que tampoco es bueno. El remate desde la frontal del área. Pues fíjate que Alba Comares igual ahí tenía tiempo para, bueno, no pegarle tan rápido. Por cierto, sí. Pero nada, ya está, ya está. Pero es verdad que... Este es otro rayo. En tema de desparpajo, de explosividad, es otro rayo. Bueno, y ha categorado la presión que han ejercido sobre Porcinas forzándoles a perder la pelota en el inicio del juego. Así 28 de partido. Por cierto, Noe está en el chat, la presidenta de Ultimate Monsters. Vaya partidazo tiene hoy Ultimate, ¿eh? Sin duda. Ahí está ese cabezazo, la bola que se va fuera. La reedición de esa última final de la Queen's League Oysho en el Wissing Center, el pasado mes de abril. Ahí va a poner la pelota en movimiento Porcinas. Aquel día que fue concentración a Reduce para Ultimate Monsters. ¿Por qué? Es el día en el que comprometieron DJ Mario y Noe, pero a la vez había posibilidad de ganar dos finales y se acabó yendo con las manos Macías. Ultimate Monsters, tanto en el Queen's como en el Kings. Veremos que nos depara el partido de hoy. Balón que tiene ahora Rayo de Barcelona. Joe que se mete ahí en la boca del lobo. Ha sacado el balón razonablemente bien. Lo ha alejado y tendrá la pelota Porcinas, pero en una posición que no será tan cerca del área rival. Ahora Ronce, por cierto, ya clara Carmona en el césped, para acabar su suspensión de cuatro minutos. Y ahora Ronce se ubica de pivoto. Teniendo opciones defensivas con Laia Jordán y con Paula Nieto, Ronce ya se ubica de pivoto. Casi 29 minutos. Balón que tiene Porcinas. La presión es altísima de Rayo. Sí, sí, sí. Fíjate Yesenia cómo va. Bola que se va a marchar fuera. Habrá saque de banda. Ahí está Clara Carmona en su primer día con sus nuevas compañeras sobre el césped en un partido oficial. Por ahora, viendo otras las jugadoras que se están robando el show. Habrá saque de banda. Finalmente creo que fue falta a favor de Porcinas. Lleva ese balón en diagonal sobre el lado derecho. La pelota la tiene Sara Ronce. Ronce juega ese balón en corto. Pisando el balón en zona difícil, pero solventando bien. Laia Jordán, el espeje de cabeza. Balón que le cae ahora a Alba Pomares. Trataba de cambiar de dirección. No engañó a la zaga de Porcinas. Pisa bien la pelota Mappi. Con clase, como siempre. Jugando para Clara Carmona. Carmona entre dos. Le acaban robando perfectamente la pelota. Maribel Martín la levanta. No puede darle el balón a la China. Pelota que va ahora para Mirelluk. Juega ese esférico Clara Carmona que buscaba cambiar de ritmo. Ojo ahí que se quedan fuera de la ecuación. Tanto Clara Carmona como Mappi Vilas. El balón de cucharita ahí servido sobre la derecha. El centro. Balón al que va a llegar ahora Judith Ferrari. Ferrari que intentaba poner el caño a la media vuelta. No le salió bien el contragolpe de Porcinas que no fructifica. Recuperación de parte de Maribel Martín Jurado. Continúa Maribel Martín que pierde ese balón. Lo juega ahora Sara Ronce. Ronce para Mappi Vilas. Mappi sobre la derecha para Clara Carmona. Carmona de nuevo con Mappi. Juega con confundencia. Es de las suyas. Pero la ves calculando bien. Es de sus entradas al límite pero metiendo en la pierna de forma oportuna. A ver ese saque de banda. La pelota en el lateral del área. Buscaba poner el centro en esa acción Paula Nieto. Ahora la presión sobre Sara Ronce. Salía el balón, ¿no? Que va a ser ahora para el Rayo de Barcelona. Vamos en el 31 de partido. En el momento que estas dos, Jaume, la 10 y la 88 de Porcinas, se entiendan. Ya tengan un poquito más de rodaje juntas. Cuidado que puede ser muy letal el ataque de Porcinas. Seguro, seguro. En general, esto es una cuestión de rodaje. Eso es falta. Después del insistente agarrón sobre la China, falta que cometía Paula Nieto. El mérito de la China. Ahí le estaba explicando Ángel el agarrón. El mérito de la China, porque va tirando el cuerpo hacia atrás. Eso también hace aún más elocuente la infracción. Un poquito más. Dos casos más. Sí, muchas veces te pueden hacer faltas, pero uno también tiene que poner un poco de su parte. Un poquito de teatrito también ayuda. Ahí está. Esa falta que va a servir Joe para el Rayo de Barcelona en campo rival. Le pega Joe. Balón largo, imposible. Para su compañera Judith Ferrari. Minuto 32. Ya empieza a notarse un poquito también el tema físico, ¿no? Que es primera jornada. Vienen de una pretemporada. Algunos equipos no tan larga, otros un poco más larga. Pero sin duda alguna el tema de la readaptación, ¿no? Porque Kings tuvo la Kings World Cup. Uy, cuidado ahí con ese error de Sara Rondt en salida. Había robado la pelota a la China. A ver por qué se va ese cuero fuera. Y China que va a dejar el balón para su compañera. Una orden de Víctor Torrijos, sí. Vendrá ese saque de banda. La pelota buscando el primer palo. ¡La peinada! ¡Al palo! ¡Al palo ese cabezazo! Y habrá, además, córner. Viene de una defensora, puede ser, ¿no? Pues seguro que sí. Así es Ronce. Es Ronce. La toca Ronce y el balón se va cerquita de la base del poste. Y casi con el efecto de la roja, el balón se le cuela a la portera. Pues pudo ser el 2-5. No quería, evidentemente. Sara Ronce. Hay córner. El balón servido. Ojo, ahí esa pelota dentro del área. En el punto de penalti. Puede contragolpear ahora porcinas. La lleva Clara Carmona. Clara Carmona que abre para esa acción. El golpeo de Alicia. Trapa la pelota sin problemas. Mar Sánchez. Este contragolpe fue muy bueno. Lo encabezó Clara Carmona. Alicia fue una muy buena alternativa por la banda izquierda. Su disparo fue potente, pero le faltó un poco de cruce, ¿no? De ir al segundo palo. Es cierto que venía cayéndose Alicia Hernández en un movimiento bastante complicado. Pero esto es un aviso por parte de porcinas. Tiene la pelota en el costado derecho el Rayo de Barcelona. El despeje. Es dura, Desi, ¿eh? Es dura para marcar, ¿eh? Sí, sí. La dorsal 8 de Rayo de Barcelona. Piernas largas, sancada larga, pero encima del tronco superior se hace fuerte. Sí, sí, no, no. Muy buena jugadora, ¿eh? La verdad es que su presentación en este tercer spade de la Queen's League está siendo realmente imponente. Pola que va a quedar para Judith Ferrari. Ferrari retrasando hacia Mar Sánchez. La presión de Clara Carmona. Ahí acaba recuperando el balón a Alicia Hernández. La toca más pibilas. Un pelín larga para Carmona. El cabezazo de Pomares. Ahí toca también con la cabeza Alicia. Intentaba bolear ese balón. Clara Carmona. Y ha acabado cometiendo falta. Falta en ataque. Ante su excompañera. Sí, sí. Ante Pomares. Hizo daño. O Pomares en el suelo. A ver. ¿Y cuándo va a rematar la pierna? Sí, no, no. Remata la pierna. Claro, claro. El balón en ningún momento. Cae cerca de donde puede rematarlo Carmona. Que ya calcula que es una caída determinada del balón. Y luego la bola va por otro sitio. Ahí están las atenciones. ¿Para Alba Pomares qué? Claro, el tema es que si perdió la distancia, se levantó rápido y dijo… ¡No! Sí. Claro, el tema es que pensaba que al entrar la tenían que sacar al 100% y dijo… Vale, no, no, tranquila. Yo me quedo aquí. Se levantó como cuando vas a llegar tarde al cole. Sí, sí. Eso me lo hacía yo. Ahí va ese balón arriba de Mar Sánchez. El despertador le ponías el snus, el alargar 500 metros. No, 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 sí, 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 sí. Cuando iba al colegio el despertador era mi padre, pero bueno, yo le iba dando al snus también. Bueno, había veces también. Me tiraba de las piernas de la cama así para afuera. A ver, ese balón servido intentaba llegar Mappi. La pelota que la tiene y la golpea desde fuera. Saca a Chauter una contundencia increíble de ese remate de Mar López. Habrá saque de banda para Porcinas. Dice el chat que la mayoría ni se levanta así de rápido. Mappi sale del área. Mappi saca el centro. El control, bueno, control, es un decir. Ahí con el muslo, pretendía bajar la pelota. Zara Ronce no pudo. Se va a girar. Lleva la pelota a Laia Jordan. La mete arriba. El balón que lo tiene que sacar de ahí Maribel Martín. Buena pelota ahora que bien se ha marchado. Paola Fernández. Buena la jugada. Saca de nuevo la zaga de Porcinas. Disparo desde fuera del área. ¡El efecto! Buena la mano. Por parte de Mar Sánchez al remate de Alicia Hernández, que se venenaba, no sé si tanto como para ir a puerta, pero por si acaso, la guardameta sabiendo que ese balón podía caer cerca del palo. Creo que hemos visto lo mismo ya uno. La bola se iba fuera, pero por seguridad se estiró la portera. Sí, sí. Pero es preferible eso que confiarte, ¿no? Y que se te cuelo. Y Ángel, que le decía a Clara Carmona que metíase el balón un poquito más cerca del cuarto de circunferencia. Ahí va a llegar el envío. Torner, ahí con esa pelota muy plana, el remate. No le pega bien con la zurda en esa acción. Mar, el disparo. Ojo que el rebote. Ronce no llega a pegarle al balón. Era una ocasión clarísima para Porcinas. La pelota quedaba a escasos centímetros de la portería. Ronce intenta golpear con la bota derecha, pero no acierta a tocar el cuero. Hay una jugada donde pueden reclamar un poco, pero creo que le pega en la zona pélvica a Paula. A Paula Fernández, la de Rayo, no creo que ya llegue a ver mano. Y al final, Ronce la tuvo nada más de empujarla. A ver ese remate. Fuera, madre mía, lo que ha intentado. Vaya partido está haciendo Desiré Zambrano. Desiré y Maribel Martín. Se está realizando una actuación tremenda. Y en la previa no hemos hablado nada de ellas. No había tanto el foco puesto sobre estas dos futbolistas, pero vaya partido se están marcando. La pelota en la frontal del área. ¡Oh! ¡Giro! ¡Ojo al remate! ¡Se va fuera! Lo había hecho todo bien. Lo había hecho todo bien. Cómo ha tocado el balón con la espuela. El remate a la media vuelta con la zurda. Y se le ha ido lejos el disparo de Desiré Zambrano, pero la acción previa había sido maravillosa. Con un detalle técnico de muchos quilates. Ronce. A la derecha le pega a Alicia. ¡Fuera! El remate de Alicia Hernández. Se pierde por la línea de fondo. Y se fue cerquita del palo derecho de la meta del rayo. Hablamos de que va a ser el partidazo, el de las siete de la tarde, pero este no se queda atrás, ¿eh? Bueno, este está siendo un partido entretenido. De momento 2-4. Y porcinas que tiene esa carta con Clara Carmona, que si marca un gol empataría el partido, pero quedan solo 45 segundos. Clara Carmona sigue sobre el campo. Ahí viene a buscar el balón al centro de la cancha. Descarga la pelota clara. Le da esa distribución de primeras muy larga. Clara Carmona, que no iba a llegar nunca por ese balón. Y estamos cada vez acercándonos más a la frontera del minuto 38. Saque de banda para el rayo. Gol doble que determinar así le serviría a Porcinas para empatar y abrir la posibilidad del shootout o simplemente para Radio Barcelona liquidar el partido. Se va ese balón fuera. Habrá saque de banda. Quedan 10 segundos a Porcinas, ¿eh? A ver, ahí estaba ese toque de Clara Carmona. Le pega Roncel. Remate fuera. Pues con esto va a morir el periodo que nos lleva al minuto 38. Y vamos a entrar ya en los dos minutos más añadidos finales definitivos del partido. Será momento para gol doble. Para Porcinas, repetimos, marcar uno y por lo menos empatar para Radio Barcelona si llega a marcar creo que sería el knockout del compromiso. Un partido, Jaume, que, te digo, muy atractivo. Sí, calma. Jesse. Escuchemos un poquito el rayo. ¿Qué le das ahora? Sí. Eh, China. China. Te necesito presionando arriba. Desi. Desi. No voy a meter un pibote más. Vale, pero te necesito en las vueltas. Todo el juego... Ey, todo el juego conmigo. Todo el juego directo que hagamos las vueltas hay que hacerlas juntas. Si nos partimos en la segunda jugada, nos jodan. Nos joden. Por tele, juego con ella. Es muy difícil esto. Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Para eso, para meter el marrón ese, juego con la punta. Atenderme con dos. ¿Vale? Clara, Mappy, quedaros ahí un poco más de palomero. Un poquito de presión es lo que intenta pedir con China, que es una jugadora muy física que suele ser muy intensa en la salida de las centrales de los equipos rivales. Y por el otro lado, me quedé con la última frase, que aquí en España le llaman delantera o delantero palomero. Sí, sí. En Venezuela, en mi país de nacimiento, es Casa Guido. Bueno. Que es arriba. Claro. Espera el balón a lo Filippo Inzaghi. Eso. Bueno, pues, va a renovarse el partido para los dos minutos finales. Salía falsa clarísima de la China, ¿eh? Ahí, cuando todavía estaba el semáforo en rojo, empezaba a correr a gran velocidad, pero no lo ha hecho. Ajustaba al tiempo, así que va a ser balón desde portería. A ver. Y aquí cada posición cuenta. Entonces, la salida falsa de Porcinas, es balón para el Rayo de Barcelona. Sí, la salida falsa es de Porcinas. Fíjate que vía a la China salir mucho antes. Quizá lo vi mejor, porque nos coge más cerca la posición, pero esa fue la que me llamó la atención, pero me parece que hubo una jugada de Porcinas que salió incluso antes de tiempo. Y aquí hay falta de ronzo sobre Paula. Sí. Y bueno, ya sabéis que podéis votar a la Prime MVP del partido en el chat de Twitch con estas opciones, con Alicia, con Mappi, con Desi y con Maribel. Así que es el momento de la democracia para que escojáis a vuestra mejor jugadora del partido. Y creo que por los vientos que soplan todo va encarrelado hacia la 8 de Rayo. Ha hecho un partido tremendo, Desi. Hat-trick. Bueno, está ganando por un pequeño 94%. Cuidado, cuidado. Ahí está ese balón y se va a córner. Pues, no sé si algo pasiva la defensa de Porcinas porque han visto que ese balón se iba yendo pero nadie ha acabado evitándolo y será saque de esquina para el Rayo lo cual le permite ir ganando segundos. Córner para el equipo de Spursito. Balón en el perfil izquierdo, otro saque de banda. Intentó una acrobática pero obviamente en ese rincón ante tanta presión va a ser complicado pero también le vale esto, rascar segunditos en el crono, que se ralentice el juego. Esto le sirve a Rayo. Acá Paula Fernández, el balón sale por línea de fondo y será… La última en tocarla es jurado, creo. Pues, fíjate, pensaba que la jugadora es el Rayo que iba a ser saque de esquina pero no pudieron rascar ese botín que les hubiera permitido seguir jugando en campo rival y hacer que no pasara nada acerca de su portería y va a ese balón largo. ¡Qué buen pase! Uy, era buenísimo el pase. y no pudo llegar Clara Carmona pero estaba bien probado y bueno, ahí veíamos pues el papel de palomera, como ya decía Rubén Casado en el tiempo muerto. Tanto Mappi como Clara Carmona se quedan arriba para intentar ser las cazagoles. El cabezazo de Rontz en el medio campo, toca Mappi. Mappi quería jugar con Clara Carmona en despeje de Paula Fernández golpeando el esférico hacia el círculo central que quiere marchar Desi. Desi arriba. Juega la china. Fuerza. Otro balón para el Rayo de Barcelona. Y esto le conviene al Rayo, ¿no? Que la pelota esté más lejos de su área durante la mayor cantidad de tiempo posible. Vamos a ver ese saque de banda. La pelota va a ser para el Rayo. Balón buscando ese primer palo. La bola que cae para Rontz a ver ahí porque es un lío. La bola se dirigía hacia la propia portería. Pudo acabar sacando la defensa de Porcinas y ahora la tiene Alicia Hernández. Continúa Alicia. Qué bien ha robado ese balón. Muy buena la acción de Judith Ferrari. ¡A suelo! Cuidado ahí ese pase. Recupera a Carmona. Carmona, Carmona. Increíble Ferrari. ¡Guau! Inventó su error. Corrigiendo su propio error. Corrigiendo lo que parecía. Un error que era una invitación al gol. Carmona ya cerró la mía. Qué bien había dejado sentada la guardameta. Pero apareció como una exhalación como lo que su apellido indica. Judith Ferrari. Ahí va ese balón colgado. Segundo palo. La bola que le queda a Mappi. Chuta a Mappi. ¡Al palo! ¡El rechazo! ¡Gol! ¡Ronte! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Porcinas! ¡A 45 segundos del final del partido! Porcinas, gracias al gol doble. Igual al partido. Con el tanto de Ronce, Mappi ya había podido poner las tablas en el marcador. Se le fue el balón al poste. Y ahí estaba, de palomera, esta sí, Sara Ronce para hacer el Porcinas. ¡Cuatro! Rayo de Barcelona, cuatro. Y a 20 segundos para el final, cuidado con otra, ¿eh? Ahora, la compuerta de los shootouts está abierta. Sí, sí, está más que abierta, ¿eh? Creo que estamos con pie y medio en ellos, a no ser que el Rayo se mete una genialidad aquí. ¿Quién sabe? Porque es Desi, la pone Desi atrás. La bola al segundo, pala el remate arriba de Yesenia. La tuvo clarísima el Rayo, el remate alto de Yesenia Artiz. Que yo creo que no ha jugado un mal partido, pero que en el último toque, en los últimos metros, cuando le tocaba decidir, hoy no ha estado acertada. Se acaban los 40 minutos y nos vamos a los penalty shootouts. La ha tenido para la victoria Rayo en esta de Yesenia, muy cerca del área pequeña. El remate para la PIC, uno del draft se le fue elevado, así que habrá reparto de puntos en este primer partido en el regreso de la Queen's League. Sí, ambos se aseguran un punto, pero ahora habrá que decidir, habrá que dilucidar quién se queda con ese segundo punto y quién se lleva el mayor botín de esta jornada uno de la Queen's League. Se lo va a parar todo. Ella lo para todo, nosotros lo enchufamos. Ella lo para todo. Estamos en 105 minutos, estaremos de putísima madre celebrando la primera victoria de Rayo. Dejaremos de ser Rayito, seremos el señor Rayo. Y depende de nosotros. ¿Estamos? Venga, va, para adentro. Vamos, dámelo al favor. Un buen discurso haciendo la de Rico Torrejos. Motivacional, y sobre todo con su portera. Alli está, Alli de Pico encima. Y por si no, que está estructurando el listado de tiradoras. Bien. Mappi, Mappi, Andrea, Mar, Alli. De momento tenemos esto, ¿vale? Sí. ¿Todo bien? Venga, va, va, va. Venga, que habéis acabado bien, habéis acabado bien. Bien, 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 Mappi, Andrea, ¿cómo vas de nervios? Pues mal, la verdad. No te voy a engañar. Me había olvidado lo que era estar aquí sentada. Tuviste esa ocasión primero con Clara Carmona, que robaba el balón y se barría a Ferrari. Y luego ese córner, ¿cómo lo viviste? ¿Palo, rebote? ¿Qué pasó por tu mente? Yo cuando… Yo, mira, estaba hablando con el chat y digo, es que vamos a tener una clarísima y si va adentro, va adentro y si no, ya estamos F. Y cuando he visto el palo, digo, mierda, era esta, pero se había visto el rebote, la ha enganchado y ha ido para adentro y bueno, yo me he vuelto loca. Pues, Gemita, nada, adelante con este friendly reminder de lo que es la Queens, con la tanda de penalty shootout. Suerte con ello. Gracias. Y vamos a ver, porque… Ay, no podía postrecer en la primera jornada, ya tranquila, eh. Luego del que chuta, viene la que entra, entra. O sea, no podríamos tener una… De Gemita, eh. Sí, sí. Bueno, pues, por supuesto que sí. Lógica aplastante. Ahí estamos. Eh… Bueno, está sonando la alarma de los penaltis, pero todavía no ha empezado oficialmente la tanda de shootout. Es Tarner que está presionando el botón de prueba. Bueno, se prepara ya para comenzar lanzando en la tanda de Sizambrano. Hay una leyenda en el fútbol que dice que la que mejor juega en el partido, a veces, luego en la tanda de penaltis, pues puede tener una suerte diferente. Esi que va a intentar enfrentarse a una máxima que muchas veces en el fútbol se cumple. Veremos si hoy hay correspondencia para la número 8 que ha firmado unos 40 minutos reglamentarios realmente espectaculares. Debut por todo lo alto, eh, para Esi. Pues ya están las jugadoras del Rayo y de Porcinas en la frontal de la otra área esperando que comience la tanda de penaltis shootout y le está explicando la primera vez a Desiree Zambrano cómo funciona esto. Y hay una cuenta atrás primero para empezar a correr y después los 6 segundos preceptivos. es cuando se pone verde la pantalla, ¿no? O sea, cuando ves verde. Es así. Los números de la cuenta atrás que corresponden ya a la carrera y a la definición son de color verde, así que un código cromático bastante inconfundible para las jugadoras en cuanto comienzan a correr. Ahí está Desi. Que creo que más allá del tema estadístico, ¿no? De los goles que ha hecho Desi es un tema de funcionamiento, ¿no? De adaptación a las distancias, al espacio, al choque cuerpo a cuerpo en espacios reducidos con las defensoras rivales. Son muy buenas sensaciones y si encima llega Jurado que también parece mostrar muy buenas cualidades en tema ofensivo, son muy buenas noticias. Maribel Martín Jurado. Pues ahora mismo estamos esperando a que todo esté listo para que se juegue esta tanda de penaltis shootouts. Del lado de Rayo, Paula no quiere ver. Se ha volteado, no quiere ni mirar a la zona de lanzamientos. Chad, preparen el club por si en caso. Vamos prácticamente en el punto horario de las cuatro de la tarde. En cuanto acabe este partido se viene un Saiyans 1K, pero primero hay que saber quién es el primer ganador de un partido en esta temporada 2024-2025 de la Queen's League Oysho. En este split número 3. O porcinas o Rayo de Barcelona en un encuentro que lo traíamos como el gran aliciente de ver a Clara Carbone de nuevo contra su exequipo. También para ver a la número 1 del draft. Al final son otras las futbolistas que han destacado. y por lo que parece va a ir sin audio la tanda de shootouts. O sea que tienen que estar atentas las jugadoras a la señal visual de las pantallas. ¿Vale? Sí. Oscar, Oscar. Pero está ahí, está ahí, está ahí. Ahí Oscar y Edgar Nula le están explicando a las protagonistas que no habrá referencia de audio, será únicamente visual. Pues ahí estamos. A correr. Ahí está Desi. Desi le pega de 10 en la Ayacutillas. Y ahí Desi que intentó levantar el valor ante la presencia de Ayacutillas pero no pudo anotar. Comienza fallando el rayo. Pues primer penalti para Porcinas se prepara para golpear Clara Carmona. Ahí Ángel avisa también a Clara Carmona de en qué condiciones se va a jugar esta tanda de shootouts. Y ahí está esa cuenta atrás y ahora Clara Carmona que ya puede comenzar a correr. Carmona, 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 Maga le pega. ¡Fuera! El remate de Clara Carmona que no consigue anotar la tanda de shootouts. Se mantiene 0-0 después del primer turno. Le pega abierto e intenta con el borde interior y al segundo palo pero cubre muy bien la mayor cantidad de ángulo posible de Roberta Archibald. Está para golpear Marta Enric. Ahí es la 77. Ya puede correr. Cuenta atrás para ella. 6 segundos. Marta Enric. Gol. Marca el rayo que anota el primer tanto en esta tanda de penalti shootouts y ahora le mete la presión a Ronce porque Porcinas es el segundo equipo en disparar en esta tanda definitiva de shootouts. Como lo había hecho Clara Carmona buscó el palo abierto esta vez con mucha rosca. Marta Enric para abatir a la guardameta rival. Ronce tiene ya la posibilidad de comenzar a correr. Ronce se perfila Ronce detiene Roberta Archibald y primera ventaja para el rayo en la tanda de shootouts. Asumió un riesgo Roberta Archibald saliendo del área porque podía tocarla con la mano pero el balón se fue directamente a las piernas de la guardameta. Mira donde toca fuera del área incluso abriendo los brazos lo cual era bastante riesgoso pero no falla bien bajo palos la portera del conjunto de Spursito. Alba Pomares ya puede correr con esos números en vez de la pantalla. Pomares detiene la Iacutilla. Buena parada tapándole el palo derecho. Quería ponerla quería cruzarla Alba Pomares parecía que se perfilaba para golpear hacia el palo largo pero intentó sorprender por el cercano y detuvo la portera del Rayo de Barcelona. Ahora hay penalti shootout para Porcinas. Puede igualar esta tanda Mappi Vilas. 67% de efectividad en shootout. Tres van para adentro por parte de Mappi ahí está Mappi en la cuenta atrás Mappi se quiere marchar Mappi detiene Roberta Archival que vuelve a parar un penalti shootout ningún acierto en Porcinas en tres tiros uno para el Rayo ahora mismo el Rayo estaría o se mantendría por delante y de hecho Joe si marca este puede poner una ventaja difícilmente salvable para Porcinas. va a ir Joe Vega en cuanto tenga permiso en este caso de lo que le marque la pantalla. Ahí está la cuenta atrás y Joe que ya puede correr Joe se acerca al área Joe ¡Fuera! El balón contra la valla de publicidad intentó ajustar Joe con la zurda el balón se le fue cerca del palo derecho y acabó golpeando con esa valla sigue el partido 0-1 puede empatar Porcinas y ahora Granados la responsable de intentar por lo menos empatar la situación Ahí está Andrea Granados ya puede correr números en verde en la pantalla Granados Granados el recorte ¡Fuera! ¡Madre mía! No me lo creo Había batido la bordometa tenía la puerta vacía No me lo creo El doble regate era sensacional pero ese último control se le va algo largo define con la derecha y no consigue meter el balón entre los tres postes Que lo había hecho todo bien Madre mía tenía que ser gol sí o sí y se lo perdió incomprensiblemente Andrea Granados que nada más fallar pidió perdón y aquí lo puede ganar el Rayo si marca Maribel Martín Jurado gana el Rayo el primer partido de la Queens Ahí está Maribel Martín se acerca al área Maribel ¡Fuera! Tiene una vida más Porcinas El remate raso de Maribel Martín Jurado se pierde a la izquierda de la portería de Porcinas y ahora el equipo rosa que va a tener la posibilidad de empatar con Alicia Hernández Cuando se estaba armando el listado de tiradoras Rubén Casado dijo Alicia la quinta Vamos a ver Se prepara Alicia Ahí está Alicia Le pega Alicia ¡Fuera! ¡Ganó el Rayo! ¡Se acabó el partido! ¡Ganó por Shootouts! El Rayo de Barcelona Un partido en el que se lleva a poner 2-4 en el tiempo reglamentario Empató Porcinas gracias al gol doble de Ronce en los últimos instantes y después en los shootouts Porcinas estuvo totalmente negado y fue el Rayo de Barcelona el que se lleva la victoria 2 puntos para el Rayo 1 para Porcinas que algún botín al menos se lleva del partido y el encuentro Gonzalo finaliza con este triunfo del Rayo así que empieza a pensar que Spursito no se va a presentar en un tiempo largo en el Cupra Arena Spursito que te vaya bien nos vemos el año que viene Muy bien pues como diría a Maldini chao 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 a Spursito ya le veremos en 2026 quiero pensar allí donde esté siempre les haremos lo mejor bueno desde luego sus jugadoras también se lo desean porque el Rayo se ha llevado el triunfo y nos vamos a hablar con Gemita Gemita en la tonda de shootouts pues al final todo al revés pues sí la verdad es que no hemos estado acertadas en el dado considero que hemos empezado muy bien la primera parte y luego es como que nos hemos ido un poco desinflando hasta ese gol doble que hemos vuelto a generar ocasiones ha entrado hemos empatado a pesar de que en la segunda parte el Rayo se ha impuesto muy bien ha sido un gran rival en este partido y han jugado para mí el Rayo ha jugado mucho mejor hoy el dado y ha hecho mejor los shootouts así que enhorabuena a las del Rayo y nosotras no considero que hayamos hecho mal partido todo lo contrario no ha sido un mal comienzo pero hay cosas que tenemos que seguir trabajando y que entrenaremos para que el siguiente partido pues no ocurra pero estoy contenta ha sido un partidazo muy bien pues gracias Gemita suerte para lo próximo gracias Porcinas que no ha tenido suerte en el shootout es una cosa que yo creo que ya trasciende a todo el club sea el equipo masculino o el femenino y ahí estamos con las estadísticas del partido vemos que Porcinas generó más en cuanto a expected goals en algunos apartados estadísticos ha sido superior pero ha perdido por shootouts un partido en el que ya tenemos a la MVP junto a Laura Mitzkain Estoy con Desi que debutaba hoy en la Queen's Ricohiso y además lo ha hecho con victoria y un hat-trick qué manera de empezar ¿eh? Sí, sí muy bien muy buenas sensaciones llevamos mucho tiempo haciendo pretemporada y se ha visto el resultado aquí Una lástima para vosotras que se os haya escapado los tres puntos en ese gol doble Sí, bueno al final sabemos que es parte del show y para otro partido tenemos que intentar irnos con más margen de goles para estos dos últimos minutos Vamos a trabajar la enhorabuena Gracias 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 ¡Gracias!